¡Adiós, muchachos! Estoy tan orgulloso de que ABB sea la décima película de Pixar. Es una gran aventura. Hermosísima. Y poder disfrutarla en 3D es verdaderamente espectacular. ¡Hola, señor Fredricksen! Por favor, déjeme entrar. No. ABB es una película de aventura y acción con unos personajes que te llevan a un mundo que jamás has visto antes. Creo que es la película más divertida de Pixar. Y sin duda, una de las más hermosas. Yo siempre soñé con poder hacerla en 3D. Siempre decimos que en Pixar, quien manda es la historia. Aprovechamos nuestras tecnologías con el objetivo de contar buenas historias. Hemos utilizado la tecnología 3D para reflejar el trayecto que Carl realiza a través de la historia. El mundo a través de sus ojos. Cuando hay algún momento emocionalmente bajo, el 3D nos ayuda a comprimir el espacio. Y cuando hay acción y diversión... ¡Váselo, agárrate! ...explotamos sus posibilidades. La cámara sube, planea y vemos el precipicio. Ha sido una oportunidad para usar mucha profundidad y enriquecer la narrativa, para mostrar el peligro. ¡Te pillé! Cuando Carl llega a Sudamérica, la niebla se disipa y ve esas cataratas tan espectaculares. Explotamos al máximo la profundidad de la imagen y trasladamos su experiencia al espectador. Son maravillosos. Cuando ves ese vuelo en esa casa, con millares de globos en 3D, tienes la sensación de que están en el aire. ¡Ese está tan cerca que casi puedo tocarlo! Up es una película tan colosal que añadirle el 3D va a conseguir meter al público mucho más, reforzando una historia que está muy bien escrita. Ha pasado de ser una genialidad en 2D a ser algo imponente en 3D. Es otro nivel. Te lleva a donde jamás podrías ir como nunca podrías llegar. Esta es una de las películas más excepcionales de Pixar. Te atrapa tanto la historia, te atrapa tanto este mundo... No se parece a nada antes visto. ¡Gracias! 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 Gracias.